Música Como las 8 Bueno, ayer estuvieron conmigo Todas las autoridades, todas las autoridades del ejército, del tronco civil. Pero ahorita que la encontraron, ¿usted ya ha visto las redes sociales? No, ahorita todavía no llegaban ellos. ¿A qué hora la encontró? A qué hora no llegaban, cuando salimos de la casa. ¿A qué hora la encontró aproximadamente? Como a las 8 de la mañana.